Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a seguir con estos refuerzos extra data de la primera quincena de febrero. La verdad que el video que subí ayer super, super impactó, tuvo muy buen resultado, gracias por eso. Y bueno, vamos a seguir entonces con este refuerzo que claramente sé que lo están esperando, me lo pidieron en todas las redes sociales. Vamos a sacar cartas Rider White, Rosa Cruz, vamos a hacer una pequeña cruz. Vamos a desplegar con Tarot Lenormand, Consejo de Lenormand y también sacamos Arcanos Mayores del Tarot Egipcio. Bien, super completita. No va a ser como la lectura de Exparija que hago al principio de la quincena, pero sí va a ser un refuerzo super importante para ver cómo van esas energías, ya que pasaron muchos días desde que subí el video anterior. Te lo pincho acá arriba, acá tenés el video de la primera quincena de febrero, ¿sí? Bien. ¿Qué siente, qué piensa que hará al respecto? Sacamos dos egipcias. Bien. La justicia. El colgado. Perfecto. Como siempre, vio Acuario conectado con la lectura, con el mensaje que es para vos, que se adecua con tu situación. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano o acuariana. Si tu sol luna y ascendente son acuario, claramente este video es para vos. Bien. Uy, ahí está. Perfecto. Perfecto. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? ¿Cuánta energía de bastos? Ok. Súper claro. Y ahora, sacamos el consejo de Ellen Norman. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Sonista de la familia Supernova, activa esa campanita, compartí y dame tu apoyo con ese súper like. Bien. Vamos a sacar. Ellen Norman. Otra vez salió las nubes. Wow. Igual que de Virgo. Genial. Si tu ex es de Virgo, bueno, ya sabés que están reconectados. Vamos a decir los signos que podría estar familiarizada la lectura. Igualmente, si no digo el signo de tu ex, ya con que seas de acuario es suficiente. Fuerte, fuerte Libra. Podemos estar viendo Pisces, acuario. Virgo, lo voy a decir solo porque salió en la misma carta a Ellen Norman. Cáncer Capricornio, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación, acuario. A ver, con esta extra data. Espero que te sirva. En cuanto a los sentimientos, pensamientos y acciones, ¿sí? Estamos viendo que acciones las quiere ya. Porque me sale el cuatro de bastos, que es la celebración. Esta persona claramente sabe que la pasa muy bien con vos. Le gustas muchísimo. Se divierte mucho. Tiene una compañía. Tiene acá un partner. Un socio, una socia. Sabe que cuenta con vos. Sabe lo leal que sos. Independientemente de que esta persona quizás ya esté con otra. Ya haya reanudado su vida. Mira el pasado. Te recuerda. Esto es agua. Y saben muy bien que todas las cartas que tienen agua es porque habla de sentimientos. Y vemos que esta persona mira al pasado. Ve sus sentimientos fluir. Recuerda lo que vivieron. Independientemente de que esté con otra persona, te sigue eligiendo. Te sigue eligiendo porque con vos había una conexión súper especial. ¿Sí? Me sale de bastos invertido. Los haces son los inicios en el tarot. Entonces es un inicio frustrado. Un inicio que no llega más. Podemos estar hablando de la acción de la llamada. La acción de buscarte. La acción de stalkearte en las redes sociales. La acción de ir hacia vos. Frustrada. Por alguna razón no se anima. Por alguna razón esta persona queda solo en la sensación y las ganas de. Me sale el nueve de espadas invertido. Bueno, espectacular que salió invertido. Porque significa que todo ese dolor que sintieron, no más. Todo ese dolor que quizás trajo esta situación, terminó. Pueden quedar algunos vestigios, está claro. Pero ya no se centra tu vida en esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Él o ella saben, saben que ya no te tienen comiendo de su mano. Lo saben. Y están pensando, por un lado, qué bajón lo que me perdí. Y por otro lado, como, bueno, voy a dejarla, dejarlo tranquila. Tranquilo. ¿Sí? No voy a molestar más. Bien. En cuanto a los sentimientos, no vemos que esté involucrado de manera activa, él o ella. ¿Sí? Mucho anhelo y recuerdo del pasado. Eso sí. Y de manera activa, le llamo a estar todos los días negándose el amor. Porque esta persona sabe lo que siente. Pero, bueno, claramente en este momento su relación actual es más importante para él o para ella. Yo creo que es una relación que le da libertad, podría decirse. Me sale lo que son cartas egipcias, el apostolado, que es el colgado de los arcanos mayores. Y la justicia. Bueno, a ver. La justicia habla sobre que la situación está todo el tiempo pensando entre los pros, los contras, analizando qué me conviene, qué no me conviene, qué me gusta más, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero. Y por momentos, esta persona realmente se decide por vos. Y luego, chao. Se va con la otra persona. En el caso de que esta persona esté sola, o sea, la competencia es estar sola o solo. O prefiere estar sola o prefiere apostar. Y, bueno, tiene mucho miedo al agobio, eso está claro. Que esta persona quedó como resentida en cuanto al agobio, a la pesadeza, a que esté todo el tiempo encima de esta persona. A no ver que tengas vida propia, a no hacerte, no sé, rogar. Bueno, viene mucho por ese lado, ¿sí? Y, bueno, todo lo que son conflictos que tuvieron. Es como que esta persona se quiere liberar de eso, ¿sí? Realmente es algo que hace mucho se quiere liberar de esa situación. Y no ve en vos a una persona que pueda darle lo contrario. Celos, posesividad. Cosas que, bueno, esta persona quiere pasar de esas cosas, ¿bien? Y, bueno, como dije, más allá de toda la situación, de que no termina de decidirse y que si se decide va a ser una decisión a medias porque va a estar siempre como durmiendo con un ojo abierto, ¿sí? Y, bueno, claramente sabe que en algún momento te va a volver a ver. Eso está súper claro. En cuanto a la norma, ¿sí? Las nubes, como salió en el signo anterior, bueno, habla mucho sobre las preocupaciones y los obstáculos que tenés con esta persona, ¿sí? Y, bueno, más que nada habla sobre tomar decisiones y realizar cambios para esperar que las cosas lleguen con tranquilidad. Para que, bueno, más allá de las ideas erróneas que se hicieron sobre sentimientos, pensamientos y acciones, hablan mucho sobre que no es el momento, digamos, como para iniciar un comienzo de relación. Más que nada, acá van a dejar que se hablan sobre que, bueno, que hay que dejar pasar ese tiempo que se lleve heridas, que se lleve inconvenientes, que se lleve malos pensamientos, ¿sí? Y, bueno, que es algo que se va a solucionar, se va a solucionar, porque todavía, como dije, hay sentimientos. Pero, bueno, es muy fuerte la idealización que tiene esa persona hacia vos en cuanto a tus acciones. Todo relacionado al agobio, ¿sí? Y, bueno, claramente, si es que está con otra persona, esta persona está realmente bien. Está realmente bien. Tiene una persona donde tiene buena química, donde no la molesta para nada, no lo molesta para nada, no le hace planteos, si él es fiel o infiel. No hay problema, porque esta persona realmente pasa de esos pensamientos. Así que, bueno, Acuario. Dije que no me iba a extender, pero me extendí un montón. Empodérate de tu vida, amate vos mismo, vos misma. Dedica tu tiempo, tus pensamientos, tus acciones a realizarte como persona, a brillar como buena acuariana, acuariano que sos. Y solito o solita van a regresar cuando veas que estás deslumbrando por el mundo, ¿sí? Y, igualmente, en ese momento, te recomiendo que pienses muy bien si querés volver con esta persona, Acuario. Te mando un beso enorme. Contame y dejame los comentarios si conectaste conmigo abajo del video. Si son con respeto, los dejo en el chat, si no, los borro enseguida. Si todavía no te suscribiste a hacerla ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese super like. Y nos vemos en el próximo video extra data de la primar quincena de febrero. ¡Hasta luego, Acuario!